Y ahora para romper este clima tan solemne les vamos a cantar una huevada. Una huevada y hueva porque sí, porque me gusta, porque me da la gana y porque siempre al fin, como dice Seracín, no pasa nada. Una huevada con ninguna pretensión, entre tanta pavada pretenciosa, entre tanta mentira y tanta cosa, llena de maquillaje y camuflada. Una huevada sin otra inclinación, que aquella de caer en la huevada, solo por el placer de sentir y de hacer algo por nada. Una huevada con muy poca elevación, que se puede abarcar con la mirada, sin la doble intención ni la vivada, solo lo que se ve, una huevada. No le busquen mensajes entre líneas, frases iluminadas, no guardo una lección disimulada, no trata de vender nada de nada. Tan solo es una gana que caminar, tan solo es una gana que camina, un no sé qué, ni quiero averiguarlo, un puro porque sí, no hay más nada. Tan solo es una gana que camina, un no le busquen mensajes entre líneas, frases, guay, mãez, frases, guay, VS platote,感 Youtube y clave mach equal